A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos todos Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros exhortandoos que contendáis ardientemente Por la fe que una vez ha sido dada a los santos Al mensaje en esta noche le he titulado Exhortación de Dios a luchar ardientemente por la fe Pongamos mucha atención a la palabra de Dios Hay muchas cosas muy importantes que debemos aprender Una de ellas es que descubramos la iglesia Es más, hay iglesia aquí Hay iglesia aquí Una vez más, hay iglesia aquí Oiga Descubramos Esa enfermedad Descubramos esa invasión De la mala influencia, de la mala hierba Y no me refiero a personas Sino a la enseñanza A lo que no es lo establecido por Dios Y es que les digo hermanos Que No todos los que nos hacemos llamar iglesia somos iglesia ¿Por qué? Porque como le digo Toda organización que solo le habla de las bendiciones de Dios Perdóneme pero no son iglesia Toda organización que solo se pase la vida orando por los enfermos No es iglesia Porque pueden sanar los enfermos aquí E irse a la condenación eterna Pero el plan de Dios es que a poco a veces hasta luchando con una enfermedad Pero que usted esté dentro del reino de los cielos Porque hubo hombres y mujeres en el tiempo de los apóstoles Que estaban enfermos Pero eran tremendos hombres de Dios Y así acabaron sus vidas Estamos entendiendo Entonces Hay una exhortación Del Espíritu Santo A través del apóstol Judas Donde el Espíritu Santo No Judas Exhorta a la iglesia A que contiendan A que peleen A que luchen A que batallen Por la fe Que una vez se les entregó Oiga esto Y como le digo una vez más En los días que me quedan de vida Voy a seguir Despertando a la iglesia Porque la iglesia Tiene que estar activa Puede ser que tengamos Unas fiestas muy bonitas Y unos servicios muy bonitos Y unos mensajes Muy alentadores Pero puede ser que espiritualmente Estemos durmiendo Y no podamos descubrir La realidad Que está Alrededor nuestro Pero que está diciendo Hermano Rodríguez Lo que le estoy diciendo Oiga bien No creo Que si en el tiempo Del apóstol Judas Había una enfermedad Enfermedad le llamo Aquellos que estaban Dentro de la iglesia Que se hacían pasar Como cristianos Pero que de cristianos No tenían nada Porque el Espíritu Santo Precisamente Les quita la máscara Los descubre Y yo no creo Que si esto sucedía En el tiempo De los primeros apóstoles Hoy estemos libres de ello No lo creo Y es que estamos invadidos Nota esto Usted ahora ve por donde quiera Iglesia tal Pero hay muchas Que se hacen llamar Iglesias Pero no tienen Ni siquiera Nombre Que hemos visto A través de los años Yo he conocido Acá Esta iglesia Que Hemos rentado Donde estamos ahora Lleva un hombre ahí Conocido De muchos años Está la iglesia Bautista La iglesia Metodista La iglesia Presbiteriana Muchas iglesias Conocidas Y otras que se conocen Como el nazareno Y muchas iglesias así Pero hay muchos Que se hacen pasar Como iglesia Pero tienen unos nombres Tan más raros Porque no son iglesias Y le digo Están moviéndose En el Círculo De la iglesia Se han adentrado Y se están haciendo pasar Y hay muchos hermanos Que de pronto Están mirando Esos lugares Y Hasta van Esos lugares Y no son iglesia La iglesia La iglesia Debe Despertar Mire El apóstol Pablo Si usted lee Con cuidado El versículo 3 y 4 Perdón Judas El apóstol Judas Sentía De él Como siervo de Dios Como siervo responsable Sentía Darles Un estudio A los hermanos Acerca De la salvación Ahí dice Hermanos Quería Comunicarles Un mensaje Acerca De la salvación De nuestra salvación Pero Tuve Que cambiarles El mensaje Para hablarles Acerca De la batalla Que tienen Que librar Para mantener Su fe Que estaba diciendo El apóstol Judas Estaba diciendo Hermanos Al principio Como yo Tengo un trabajo Que hacer Y es alimentarlos Espiritualmente Yo me propuse Hablarles Acerca De nuestra salvación Un tema Muy hermoso Un tema De edificación Pero dice De pronto Me vino Una Emergencia Esto ya lo hace El Espíritu Santo Me vino Una emergencia Y cual era Esa emergencia Judas La emergencia Era Que me olvidara Momentáneamente Del tema De la salvación Y que los Despertara Para que se Vistieran Para que se Pusieran La armadura Y para que Entraran A la batalla Para que Defendieran Su fe Para que No se Dejaran Arrastrar Por otras Cosas Que no es La verdad De Dios Piensa en eso Hermano Piensa en eso Hermana Y una vez Más Más Le digo Vea usted Que necesitamos Líderes Que estén Siempre Consultando A Dios Aquí está La gran Diferencia Porque si No tenemos Líderes Que estén Siempre Consultando A Dios Si vamos A tener Siempre Mensaje En la iglesia Pero el Mensaje Que el Hermano Siente Que le Tiene Que dar A la iglesia Ahí había Un hermano Que sentía Que le Quería dar A la iglesia Un mensaje De salvación Era nuestro Hermano Judas Él sintió Dar un Mensaje De salvación Pero como Se metía En la presencia Del Señor El Espíritu Santo Le dijo Salvación Hoy No Que les Doy Señor Entonces Hoy quiero Que los Levantes A la Guerra Hoy Quiero Que los Alertes Hoy Quiero Que los Despiertes Hoy Quiero Que los Levantes Para que Entren A la Batalla Para que Entren A la Guerra Oiga Bien Váyame Siguiendo Porque Tampoco Quiero Que se Me Vayan Por otro Lado Oiga Hermano Que Está Diciendo Es Que Hay Muchos Cristianos Ahorita Que También Al oír Hablar Y A leer Acerca De la Batalla De la Guerra Ya Se Fueron Al Otro Lado Y Andan Peleando Y Andan Teniendo Problemas Yo Yo Ser Muchos De Ustedes No Se Han Dado Cuenta De Esto Pero Yo Viví Mucho De Esto Allá En Guatemala Para Los Guatemaltecos Allá En El Parque Central Van Algunos Hermanos A Predicar Pero Les Encanta Ir Al Parque Central A Predicar Y Uno Está Predicando Ahí Luego Llega Otro Y Se Pone Allá Y Al Rato Uno Predica Una Cosa El Otro Predica Otra Cosa Y Al Rato Ya Están Diciendo No Le Crean A Ese Es Un Mentiroso No Le Crean A Ese Otro Porque Es Un Hereje Y Así Están Y Al Rato Ya Se Están Peleando Los Los Dos Ignorantes Porque Si Fueran Espirituales No Terminarían Así Y Acá Usted Puede Decir Hermanos Si Nos Está Cuenta Cómo Es La Guerra En El Señor Oiga Bien Mire Lo Que Dice Aquí Ponga Mucha Atención Porque Esto Está Precioso Y Una Vez Más Le Cosas Que No Es La Palabra De Dios Y Óigame Bien Hermano Y Más Vale Que Empiece A Orar Por Mí Porque Aquí Va Haber Problemas Y En Ser Porque No Estamos Con Cualquier Cosa Vamos A Ir Directamente Con El Nido De Satanás Y Hay Muchos Servidores De Satanás Y Déjeme Decirle Detrás De Muchos Trajes Y De Corbatas Hay Espíritus Diabólicos Yo Sé Lo Que Le Estoy Diciendo Y Sé Lo Que Me Estoy Arriesgando Pero Hace Unos Días Empecé A Pedir Les Digo Para Empezar Quiero Cien Hombres Y Mujeres Orando Por Mí Y Yo Siempre Dicho Una Vez Una Vez Cuando Entré A Tejas En El 89 Entré A Tejas En El 89 Abrí Programas De Radio A Los Dos O Tres Meses Fui Hacer La Primera Campaña Y Estando En El Hotel Donde Me Hospede Ahí Me Aparecieron Tres Brujas Dentro Del Hotel Ahí Cara A Cara Y Se Aparecieron Ahí Se Manifestaron Ahí Y Me Dijeron Que No Me Querían Allá Y Empezamos Ahí Y Déjeme Decirle Cuando Se Rindieron Cuando La No Le Gusta Que Corra Y Empezamos A Luchar Ahí Hermanos Un Día De Estos Va Venir Mi Hija Una De Las Mayores Es La Que Si Me Visita Mucho Un Día La Voy A Traer Y Le Voy A Decir Que Se Los Diga Ella Tenía Aproximadamente Unos Trece Años Y La Hermana Que Era Mi Esposa No Pudo Ir A A Compañarme Sabes Y Se Fue Mi Muchachita Conmigo Y Estaba Luchando Que Mi Hija Estaba Sobre Mi Abrazada Que Tienes Papi Que Tienes Papi Y Yo Simplemente Le Dije No Te Preocupes Esto Es Algo Que Me Pasa Frecuentemente Luego Te Cuento No Te Preocupes Pero No La Pude Quitar De Ahí Se Quedó Sobre Mí Llorando Por Como Estaba Mirando Ahí Hermano Hermana Si A Satanás Y De Ahí Hay Muchos Fieles Servidores De Él A veces Más Fieles Que Nosotros Porque Se Desvelan Adorando A Satanás Porque Le Sirven Ciegamente Más Que Usted Y Yo A veces Al Señor Por Eso En Esta Noche Vamos A Descubrir Algo Aquí Mire Lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Acuérdese El Tema Es Exhortación De Dios A Luchar Ardientemente Por La Fe Judas Capítulo 1 Versículo 3 Amados A Quien Le Está Hablando A Nosotros Al Pueblo De Dios A La Iglesia Amados A Ustedes Que Dios Los Ama A Ustedes Que Son Familia Divina Amados A Ustedes Por Los Que Tengo Responsabilidad Dijo Judas Amados Oiga Por La Gran Solicitud Que Tenía Describiros Acerca De Nuestra Común Salvación Dice Tenía Un Deseo Grande Describirles Acerca Del Plan De Salvación De La Salvación Que Dios Nos Ha Dado Quería Explicarles Algo Muy Hermoso Acerca De La Salvación Pero Dice Me Ha Sido Necesario Más Necesario Que Hablar De La Salvación Me Ha Sido Necesario Escribiros Exhortando Que Contendáis Ardientemente Por La Fe Que Ha Sido Una Vez Dada A Los Santos Mire Que Tremendo El Apóstol Judas Les Escribe A Los Hermanos Y Les Escribe Con Cariño Con Amor Pero A La Mese Ve El Carácter Del Líder Que Es No Se Si Me Explico Al Pueblo Hay Que Tratarlo Con Amor Hay Que Tratarlo Con Cariño Hay Que Animarlo Hay Que Hacerle Sentir Que Es Importante Que Sirve Para Algo Pero También Hay Que Hablarle Directo Que Se Levante Que Se Afirme Que No Se Rinda Que No Se Entregue Que No Vaya Tras Cualquier Hombre O Mujer Aún Por Ahí Porque De Eso Hay Mucho En Estos Días Hermanos Por Eso Ustedes Me Van A Entender Cuán Necesario Es Estar Si Es Posible Todos Los Días En La Iglesia Al Fin Y Al Cabo Que Con Una O Dos Horas No Haces Nada En Tu Casa Y No Te Sirve De Tanto Pero Aquí Si Porque Nos Prepararíamos Más Espiritualmente Te Te Quisiera Mejor Un Día Estar Dentro De La Casa Del Señor Que Mil Fuera De Ellos Piensen Esto Ahí Tenemos Una Carta De Las Más Pequeñitas Porque Esas Eran Cartas No Eran Libros Eran Cartas Y Ahí Vemos Nosotros La Carta Podríamos Decir Más Pequeña Porque Es Solamente De Un Capítulo Y Hay Unas Que Vemos Hasta De 15 Capítulos Era Un Montón De Trazos Un Montón De Páginas Ahí Tenemos Solamente Una Página Ah Hermanos Pero Ahí Se Nos Revela Algo Glorioso Una Invasión Una Invasión De Influencias Contrarias A La Bendición De Dios A La Voluntad De Dios A La Palabra De Dios Y Que Eran Peligros Is Simas Para La Iglesia Tan Peligrosas Que Al Espíritu Santo Le Pareció Bien Y Mejor Que Judas No Predicar De La Salvación Ese Día Sino Que Alborotar A Los Hermanos Para Que Lucharan Para Que Pelear Para Que Defendieran La Fe Que Un Día Se Les Había Entregado Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Gloria Dios Mire Que Precioso Le Voy A Hacer Una Pregunta Y Contéstemela Con Libertad Al Cabo Dios Lo Sabe Quien No Había Leído Judas Levanta Su Mano Los Que No Habían Leído Judas Muchos No Habían Leído No Les Voy A Criticar Es Nada Más Para Que Se Den Cuenta Que Es Una Carta Tan Pequeñita Que Fácilmente La Pasa Uno Y No La Ve Pues Una Carta Tan Pequeñita Encierra Una Verdad Tan Grande Nos Descubre Un Misterio Tan Grande Pero Que Misterio Hermano Rodríguez Que Había Un Tremendo Peligro Sobre La Iglesia Y Una Vez Más Te Digo Eso Fue Hace Dos Mil Años No Pensemos Que Estamos Exentos No Pensemos Que Estamos Libres No Estemos Tan Tranquilos Al Menos No 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 puede sentirse mal porque hasta este momento no se había inquietado porque yo no le había leído judas capítulo 1 versículo 3 usted tiene disculpa no se sienta mal pero hoy abra los ojos hoy reciba la exhortación porque es una exhortación del mismo espíritu santo a través del apóstol judas bendito el nombre poderoso del señor aleluya dice así el espíritu santo a través de judas amados por la gran solicitud que tenía yo quisiera leerlo en otra biblia en la biblia dios habla hoy dice luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo solo le estoy leyendo la exhortación lo que dios quiere dice en la biblia dios habla hoy luchen por la fe que una vez fue dada al pueblo santo en la biblia traducción en lenguaje actual dice les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que dios ha dado para siempre a su pueblo elegido luchen por la verdad luchen por la fe que dios les ha entregado luchen por el fundamento que dios ha puesto en ustedes por eso hermanos es que hay tantos hermanos que de pronto por ahí escuchan algo y dicen esto no me lo había enseñado el hermano rodríguez no estos están mejor que el hermano rodríguez y se van que fácil se los ganaron que fácil se los llevaron porque a veces nosotros no hemos escuchado con atención hoy tenemos un mensaje de parte de dios una exhortación directamente de parte de dios a través del apóstol judas no no me crea a mí no me vea a mí vea lo que dice la palabra de dios a través de uno de aquellos que el señor jesús traía con él dice en la biblia traducción en lenguaje actual oiga les escribo no vea ni a judas que está escribiendo vea al espíritu santo que está escribiendo y que dice les escribo para pedirles que luchen les escribo para pedirles que luchen les escribo para pedirles que defiendan la enseñanza que dios ha dado para siempre a su pueblo elegido defiendan la enseñanza que dios ha establecido la enseñanza que presentó cristo y sus apóstoles no me diga nada pero piensen esto cuando yo me convertí al señor pedí información que como cuantas religiones habría y me dijeron aproximadamente unas setecientas religiones hace cuarenta y tres años piensen esto cada hermano que se ha dividido con nosotros y ha puesto su propia iglesia esa es otra religión ya porque ya no vamos enseñando lo mismo ese ya va enseñando otras cosas y aquel otro también otras y el otro también y así y los que se han salido de otro lugar también al final cuantas religiones habrá en estos días miles y miles y miles y lo que dice el señor iglesia iglesia de dios iglesia de cristo iglesia verdadera cuídate de mantener la enseñanza que fue dada al pueblo santo y la enseñanza mi hermano fue dada por cristo y fue confirmada por el espíritu santo y solamente está en los escritos de los apóstoles fuera de eso no hay salvación fuera de eso nadie puede justificarse delante de dios dale un aplauso al señor con todo tu corazón aleluya gloria a dios lo que quería preguntarle era esto piensa en esto ahorita ya no se pueden contar las religiones que hay hay muchísimas y lo más tremendo es que cada uno saca la biblia y uno dice como está la cosa aquí porque hay una sola biblia y miles de religiones porque cada quien interpreta la biblia a su manera y entre todos los que estamos solamente el que busque en humillación a dios es el que puede ir más cerca y aquí la palabra de dios a mi me dice que tu y yo hermano hermana como iglesia estemos dispuestos a luchar a pelear a combatir para defender la verdad que un día se nos entregó tiene que haber un pueblo que todavía piensa como pensaban aquellos de hace dos mil años los que siguieron a cristo ese pueblo tiene que estar sobresaliendo en estos días presentando las verdades gloriosas que están en la palabra de dios dice la biblia nueva versión internacional les escribo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos el mensaje de dios para mi es otra biblia que dice ahora les escribo forzado por las circunstancias pues es preciso alentarlos a combatir en defensa de la fe confiada a los creyentes que tremendo gloria a dios hermanos hermanas necesitamos hacer algo necesitamos abrir los ojos ahí está la escritura escuchar la exhortación del espíritu santo y combatir por la verdad luchar por la verdad ya luego le voy a decir de que manera nos enseña la biblia a luchar no es lo mismo que agarrar un fusil un rifle e ir a matar gente no no es así es de otra manera pero lo que quiero decirle es que no debemos estar ahí porque si no hacemos nada si no abrimos los ojos si no nos activamos al final nos vamos a ir con el que esté más fuerte y nos llegue a movernos del asiento que está diciendo hermano rodriguez yo tuve una familia nicaragüense en la iglesia ya no está con nosotros esta familia el padre de familia de esa casa tenía un hermano en nicaragua en el tiempo de la guerra cuando peleaba el gobierno contra los que estaban en las montañas y aquellos con el gobierno y le pregunté un día y le digo hermano y su hermano no tiene problemas allá no hermano está muy tranquilo vive muy bien le va muy bien y que hace porque dicen que por ahí muchos sufren porque vienen unos y lo golpean vienen otros y le violan la familia como le hace no dice es que él aprendió a conocer quienes son unos y quienes son otros y a una distancia cuando los ve saca la bandera de aquellos y llegan y hasta hacen fiesta y se van y luego ya les esconde vienen los otros y sacan la bandera que no nos vaya a pasar eso hermanos porque en eso que andamos de un lado para otro estamos demostrando a Dios que no tenemos fundamento se dio cuenta que hace unos días los cubanos parece que se libertaban ya hace unos días el pueblo cubano se levantó y dice ahora sí ya está la libertad acá en Cuba y no sé cuántas cosas y por ahí anduvieron haciendo mucho movimiento y un día en las noticias apareció una mujer enojada joven la mujer enojada y dice hasta este día ayudo a mi familia allá en Cuba dice desde que salí de Cuba he estado sosteniéndolos económicamente yo les mando para que se sostengan les mando a esta otra familia a esta otra familia yo les mando para que se sostengan y que no les falte nada y dice y ahora que se levantaron todos aquellos que querían libertad mi familia se quedó tranquila no hicieron ruido y los que querían libertad andaban por allá y los andaban golpeando a cada rato y mi familia tranquila y les dijo ya no esperen más ayuda mía porque cuando deberían levantarse a pelear por su libertad no lo hicieron les hice mal dice en haberles dado todo porque nunca se levantaron a pelear por su libertad les hice mal y a poco no les hacemos mal a los muchachos cuando les damos todo a poco no les hacemos mal si no los hacemos responsables les hacemos mal los echamos a las drogas a los vicios a la cárcel y a la muerte también entonces hermanos hermanas yo quiero invitarlos a que abramos los ojos y nos demos cuenta que desde el tiempo de los apóstoles hay una infección que se ha metido dentro del cuerpo y que hay que detectarla y no hay que contaminarnos hay que defender la fe que se entregó una vez por Cristo por el Espíritu Santo aquellos doce apóstoles del Cordero bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor con todo su corazón me va entendiendo hermano me va entendiendo hermana gloria a Dios venga conmigo y vamos a ver algo muy especial que vamos a encontrar aquí venga conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 versículos 24 hacia el 26 pongamos mucha atención a la palabra de Dios se acuerda que leímos en Judas capítulo 1 versículo 3 en la Biblia Reina Valera que dice el Espíritu Santo a través de Judas os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos que contiendas que luches que pelees ardientemente por la fe como le digo hay muchos cristianos que se fueron al otro extremo no pueden leer algo de guerras porque dicen ya andamos guerreando ya andamos en guerra y hermanos lo hacen en serio un día ahí en la calle los ángeles yo estuve hablando de algo que no es bíblico y al rato tenía un grupo de gente enfrente de la iglesia hablando un montón de cosas en contra de Rafael Rodríguez fíjese ahí enfrente de la iglesia ese es un reto eso es como para pelearse una congregación con esa gente o sea que hay muchos que lo toman literalmente y esto no es literal cuando dice ahí les exhorto que contiendan que contiendan que ardientemente habla de sufrir aquello de agonizar en aquello no habla de que nos inunde inunde el odio la ira para ir a destruir a los demás más bien es como decir que nos llenemos allá dentro del celo de Dios de como es posible que nos hemos dejado ganar que eso debería de ser de nosotros no sé si me explico hermano hermana pero cuando comenzó la iglesia comenzó con un grupito de doce hombres doce hombres llenos del Espíritu Santo me refiero doce hombres porque eran los que guiaban eran los que dirigían eran los que iban delante eran la cabeza de la iglesia visible en aquellos días si me va siguiendo hermano solo ese grupito ellos eran los dirigentes pero aparte el Espíritu Santo había bautizado a otros ciento ocho más porque dice que fueron como ciento veinte los que bautizó el Espíritu Santo piensa en esto solamente ese grupito se comenzó a mover y en esos primeros meses vamos a hablar de los meses vamos a hablar de un año en ese primer año de la iglesia se pudo ver el crecimiento de la iglesia como en ningún otro tiempo alguien me puede decir hermano rodríguez en estos días hay congregaciones que dicen son mega iglesias es que hay muchas formas de que crezca la congregación simplemente si yo les traigo algunos shows acá algunos espectáculos le aseguro que se dobla la cantidad de gente se multiplica la cantidad de gente porque hay atracción hay espectáculo eso llama la atención de la gente y pronto crece la iglesia pero no se trata de crecer emocionados se trata de crecer con base sólida con fundamento sólido fuerte como dice la palabra de dios entonces una vez más recuerde ahí dice el espíritu santo les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que les duela que estén heridos que estén en agonía que estén desesperados por pelear por matar a otro no eso no va con nosotros entonces en una ocasión otro día se lo voy a leer el apóstol el apóstol pablo llegó a grecia llegó a un lugar que era hermanos en ese tiempo el lugar más famoso el lugar de más conocimiento y un día llegó a un lugar donde vio a tanta gente adorando otros dioses y dice que el apóstol pablo se sintió mal al ver a la gente que andaba adorando a otros dioses se enfermo se sintió mal y que hizo se quedó callado no fue y los atacó tampoco lo que hizo inmediatamente fue ponerse a hablar del dios del dios que él conocía y dice que empezó a caminar por ahí mientras el corazón le ardía mientras le dolía el alma de ver aquella gente engañada y caminando por ahí se encontró un altar que todavía no tenía imagen pero si había un letrero ahí al dios no conocido aquellos eran tan religiosos que ya todos los dioses conocidos ya los tenían ahí y ya tenían el altar para el que todavía no conocían al dios no conocido y dijo pablo ya llegó ya se los traigo al dios que ustedes no conocen es al que les traigo ahora y empezó a predicarles la palabra de dios oiga esto y me van a estar mirando en méxico acá en estados unidos y en centroamérica y en sudamérica los hermanos me están mirando y me están escuchando en estos momentos oiga lo que le voy a decir estamos viendo que alrededor de nosotros se están moviendo personajes con otra enseñanza y poniéndole que son iglesia y supuestamente iglesia cristiana y están usando la biblia y están engañando a un montón de personas y nosotros a veces solamente nos quejamos de lo que están haciendo y nos quejamos de lo que están haciendo y nos quejamos de lo que están haciendo y a poco los criticamos de lo que están haciendo y a poco los juzgamos de lo que están haciendo y a poco los condenamos de lo que están haciendo y nosotros que estamos haciendo nada ellos están haciendo su trabajo pero están mal pero lo están haciendo o no hay una organización que ahí donde venden donas a las 5 de la mañana hay dos personas ahí madrugaron y ahí están de pie y ahí están hablándole a la gente y dándole folletitos y mucha de esa gente se va para allá y como vamos a poder criticarles y juzgarles si nosotros no lo hacemos tenemos libertad de levantarnos un poco más temprano y clamar y gemir y decir Señor manifiesta tu gloria Señor no te pido que uses aquel o aquel o aquel aquí estoy yo Señor haz conmigo lo que tú quieras mueveme, úsame, trabajame si ya no voy a trabajar dejo el trabajo si mi esposa ya no me quiere porque quiere muchas comodidades pues que me deje total un día me va a dejar pero yo quiero ver a ver en que te puedo servir Señor me explico hermanos esa es la forma de atacar porque para que vamos a ir a atacar allá humanamente hablando literalmente hablando vamos a ir a meternos en problemas y vamos a ir al rato hasta salir a los golpes como salen a los golpes en las mismas iglesias no sé si me explico hay iglesias donde a poco el pastor cometió un adulterio o a poco el ministro que se yo y hay una división y ahí se pelean aquí en el área de los ángeles yo me di cuenta de varios que tuvo que venir la policía a separarlos dos dos pastores peleándose hermanos peleándose unos contra otros un montón de ignorantes ahí haciendo un espectáculo vergonzoso a los ojos del Señor y a los ojos del pueblo hace unos días les dije que les empecé a hablar de la cena del Señor les dije una vez un pastor en Texas quiso quedar bien con los demás y dijo Rafael Rodríguez tiene problemas en su hogar como va a tomar la cena del Señor y lo dijo públicamente yo podía haberlo callado y haberlo sacado de ahí pero ya se hubiera quedado ah el pastor se defendió no lo dejó hablar seguro que si está mal y quien era el que iba a salir perdiendo el Señor iba a ser un espectáculo vergonzoso y yo les dije saben que si por ahí van terminen este servicio que yo invité a la gente para que recibiera de Dios no quieren que yo se los dé denles ustedes y mañana nos arreglamos ustedes y yo pero no voy a permitir que el Señor sea avergonzado entonces hermano hermana piensa en esto cada vez que tú veas a alguien por ahí sea quien sea que tú crees que está engañando a la gente que tú crees que aquello no es de Dios piensa que estás haciendo tú si no puedes salir a hablarle a la gente está bien pero no podemos tener excusa de no doblar nuestras rodillitas en las noches y llorarle al Señor y decirle Señor haz algo yo no puedo ver esto tampoco los puedo criticar porque no estoy haciendo nada Señor aquí estoy si yo puedo servirte de algo úsame déjame decirte que para este trabajo no hay personas que tengan que conocer mucha Biblia nada más que conozcan mucho al Señor para este trabajo no hay personas que tengan que ser muy jóvenes también los viejitos podemos hacer eso de rodillas ahí y creo que cuando uno ya está más viejito es cuando tiene más efecto porque ya no hay tantas pasiones que lo estén gobernando porque ya uno se siente más tranquilo pero fíjate que esa es la forma de luchar haciendo lo que tenemos que hacer si tú te metes en Facebook en Youtube te vas a dar cuenta de muchos cristianos de diferentes organizaciones religiosas que se retan a un debate que porque uno cree en el Espíritu Santo el otro no que porque uno bautiza en el nombre de Jesús y que otro no y se retan y públicamente hacen un debate y se pelean ahí a mí me han invitado a esos debates hermano hermano Rodríguez mire que hay un debate yo no hago esas cosas pero porque tiene miedo no no tengo miedo no tengo tiempo para perderlo y avergonzar al Señor fíjese bien porque va uno solamente a servir espectáculo a los demás entonces que hace hermano Rodríguez le voy a decir algo y aquí va a haber testimonio en las gentes que me conocen porque aquí comencé mi ministerio por ahí por el 78 79 yo tenía con fraternidad como con 30 iglesias del área iglesias que ustedes no conocieron el hermano Panchito si las conoció y íbamos a Indio California a hacer campañas allá íbamos por acá para Satico y para todos esos lugares por Santana por todo esto por Bel todo esto aquí en iglesias con pastores hacíamos unas fiestas tremendas cada mes una campaña en cada iglesia imagínate con toda la gente llegábamos ahí unas fiestas enormes unas bendiciones gloriosas todos encantados y un día me dijo el Señor apártate de ellos y humanamente hablando yo dije Señor pero son unas fiestas tan hermosas y me dijo el Señor es que tú no tienes que andar en fiestas y yo dije Señor que es esto no entiendo y me dijo si así como se reúnen hacer fiestas entre ustedes ya cristianos se reunieran para todas las iglesias evangelizar el área en turno donde hacen la campaña otra cosa sería pero solamente se reúnen ustedes los cristianos para andar de fiesta en fiesta y no evangelizan a un alma les mandé una carta ni siquiera fui personalmente porque sabía que me iban a discutir el asunto y no entendían les mandé una carta y les dije hermanos a partir de esta fecha ya no me esperen ya no me voy a congregar con ustedes ya no voy a confraterrizar con ustedes y me aparté de ellos y no los volví a ver y empecé a trabajar aquí y el señor nos dio 29 o 30 iglesias alrededor a nosotros y hubo un día que hice una campaña en el convention center y hubo un montón de gente mucha gente que vino y entre los que vinieron vi uno conocido y me dijo oiga yo lo conozco a usted claro que si donde lo he visto ande hombre si nos reuníamos en tal parte y el hermano rodríguez y gloria a dios y me dijo hermano oiga está bonito el ambiente aquí era un gentil está bonito el ambiente si le digo me dice oiga quien mueve aquí esto quien es el encargado y le digo pues su servidor y se rió dijo no hermano no estoy jugando le digo no estoy jugando el señor me uso para convocar a toda esta gente y como dicen allá en mi tierra cuando se van a pelear tú y cuantos más me dijo entre tú y cuantos más le digo no yo solo y me dijo agachando la cabeza por algo te apartaste de nosotros porque todos nosotros no hemos hecho ni el 5% de lo que tú has hecho acá y como se hizo no perdiendo el tiempo simplemente haciendo lo que tenemos que hacer esa es la batalla esa es la pelea eso tenemos que hacer y en estos días lo dije públicamente voy a mandar traer un cargamento de tratados de folletos les voy a poner el domicilio de la iglesia aquí y aquel que quiera pelear se va a llevar su montón de tratados y por la calle venga señora tenga mire lea la palabra de Dios mire hay salvación para usted Dios le manda esto es para usted mire 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 hermano pero algunos los tiran pero otros los levantan eh el que no reconoce el que no quiere saber nada de la palabra de Dios lo tira y viene uno por ahí y lo ve y lo levanta y ese era el que había de venir no se lo dio usted se lo dio el otro porque el otro lo tiró ahí y aquel lo levantó estamos entendiendo hermanos esa es la lucha esa es la batalla de esa manera se batalla cuando alguien lo invite ahí a discutir dígale que no tiene tiempo usted nunca me va a ver a mí discutiendo con nadie yo le explico a la gente aquí los que vienen y necesitan saber de la palabra de Dios aquí les explico si alguno quiere que hablemos hablamos para edificación no para destrucción venga conmigo y ya me voy a despedir en esta noche del servicio no creo que del mundo ni de nada no esta noche dijimos segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26 ponga atención porque el siervo del Señor no debe ser contencioso ya ve los verdaderos los verdaderos siervos de Dios las verdaderas siervas de Dios no contienden con los demás por cuestiones de religión ni siquiera la palabra de Dios se discute la palabra de Dios o se acepta o se rechaza pero no podemos perder el tiempo entre dos personas que dicen que conocen de Dios uno de ellos bien sabe que va mal y si no se somete y si no se humilla déjelo hágase a un lado porque ese nada más va a estar ahí para estorbarle mire lo que dice acá porque el siervo del Señor debe de ser no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar oiga no debe de ser contencioso sino amable apto para enseñar quiere decir con amabilidad con respeto a cada religión a cada persona con amor y con respeto ha de enseñar a los demás pero no contendiendo porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido oiga que con mansedumbre corrija a los que se oponen no dice que les ponga la rodilla en el cuello y les apriete si no quieren decir amén que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él como se ganan las batallas oiga esto enseñando con mansedumbre con amabilidad sin contender buscando con sabiduría que la persona se corrija de su camino y que puede haber más posibilidad de que de esa manera esa persona se arrepienta y pueda conocer la verdad nunca va usted a convencer a alguien peleándose con él no se puede así vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 15 esta es la forma como se debe luchar para empezar una vez más recuerde esto dijo el Espíritu Santo a través de Judas los exhorto a que contiendan ardientemente por la fe no dice vayan a pelearse con los que andan engañando a la iglesia dice mejor háblenles a esos antes que lleguen los malos no se si me explico no dice contiendan por la fe pero no dice vayan a contender con los que andan engañando sino más bien llénense de ardor en su alma y háblenles a los demás antes que vengan esos prepárenlos déjenme decirles esto ayúdenme los hermanos que tienen más tiempo ya en el Señor los que ya predican ayúdenme con los hermanos que se ven más débiles en el Señor aprovecha el tiempo en la primera oportunidad que los ve débiles en la fe agárrese un hermano o diga al hermano me recibe en su casa yo voy a ir a su casa quiero hablar con usted y va a su casa y empieza a hablarle de la fe lo empieza a motivar animar para que se llene del Señor antes que lleguen los otros que lo van a inyectar y se lo van a llevar ayúdenme de esa manera oiga bien porque ustedes pueden estar mirando a muchos hermanitos sencillitos débiles espiritualmente que les hacen falta fortalecer muchas áreas y ustedes pueden decir pues yo aquí estoy sirviéndole al Señor el día que me toca predicar ese día predico y no te estás dando cuenta que hay muchos hermanitos que puedes irte cada ocho días a la casa de uno y lo vas fortaleciendo y me vas ayudando antes que lleguen los malos porque si no como dicen en mi pueblo delante de nuestras narices se están llevando a la gente y por allá afuera hay un montón de falsos enseñadores y nuestros hermanos por ahí de pronto por poner el canal de nosotros le ponen otro canal o otra radio y se comieron el anzuelo y se los llevaron por allá cuando yo he ido a pescar oiga bien porque yo he ido a pescar me recomendaron cuando tenía mucho estrés váyase a pescar y me iba a pescar y me ponía en un lugar y sacaba un pez y sacaba otro y otro y cuando tenía como cinco o seis me ponía yo a pensar que irá a pasar porque son colonias de peces ahí que irá a pasar seguro que la mamá de decir y mi hijo fulanito donde está pues ya se lo llevaron ya se desapareció se lo llevó el pescador y mi mamá donde está pues ya se la llevó el pescador no vaya a ser que nada más estés mirando y donde está el hermanito pues se lo llevaron no le defendiste no peleaste por la fe no pero yo estoy bien pero a cuántos se ha llevado el otro cuántos se han desanimado cuántos han estado enfermos cuántos han estado luchando y no hay quien los ayude no sé si me explico hay que luchar por la fe hermana Mari Olivos usted puede luchar por la fe como usted lo ha hecho ha conocido hermanitas y luego va y las visita y las anima y las busca eso es luchar por la fe porque tiene la fe fundamentada y eso está buscando impartirles a los demás antes que llegue la influencia externa que es para mal me están entendiendo hermanos oiga Efesios capítulo 4 versículo 15 estamos mirando como se batalla como se pelea como se lucha y dice que el siervo de Dios no es contencioso sino amable mire lo que dice acá Efesios capítulo 4 versículo 15 siguiendo la verdad en amor oiga siguiendo la verdad en amor si yo lo leo en la Biblia traducción en lenguaje actual dice al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad y en la Biblia nueva traducción viviente hablaremos la verdad con amor hablaremos la verdad con amor estamos entendiendo no se trata de ir a pelear con los demás se trata de que antes que lleguen los demás sintamos esa agonía por que alguien se fundamente sólidamente con que alguien se afirme y eso lo podemos hacer todos nosotros no vamos a luchar contra alguien vamos a luchar contra la ignorancia de la palabra de Dios a no dejar que el hermano o la hermana carezcan de conocimiento de la palabra de Dios ojalá que me entiendan yo no puedo tener el tiempo para ir a cada casa o cuando ustedes vienen cuantas veces un hermano cualquier hermanito hermanita sencillitos se acercan al que ya predica sienten la libertad de saludarle y hay muchos hermanos acá que me los han hecho pastores los mismos hermanos porque yo nunca he dicho que son pastores y de pronto pastor Carlitos pastor Carlitos y a ratos ya es pastor porque ya los hermanos ya lo escogieron y es que se acercan los hermanos porque sienten confianza entonces aproveche esa confianza y ayúdele a crecer no luche contra los que están afuera sino que enciéndase de celo de Dios y ayude a cada uno de nuestros hermanos para que tengan un fundamento sólido agárrelo como hermanitos menores usted puede hacerlo también hay tantos hermanitos nuevitos alguien dijo una vez que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey verdad en la tierra donde todos están ciegos el que tiene un ojo nada más ese puede ser el rey porque los puede guiar donde quiera aquí hay hermanitos bien sencillitos que saben menos que usted por allá agarren los dientes allá en aquella banquita y yo venga mi hijito para acá ven empiece a platicar con él y le va a encontrar detallitos negativos falta de ánimo falta de fe cositas así y usted digale no mi hijito mire usted tenga fe el señor nos va a ayudar vamos a salir adelante y con veinte o treinta minutos se va el hermano como las gallinas esponjaditos así verdad se va animado se va fortalecido y poco a poco estamos ganando la batalla aquí podemos ganar una batalla y afuera cargase su montón de trataditos y repartalos por donde quiera si no sabe decir nada dígale lo invito a la iglesia ahí me congrego ahí le van a decir lo que usted necesita venga se vamos ahí lo espero y le da su tratadito ya hizo algo usted se va a sentir especial después que le entregue un tratadito a alguien después que le hable a alguien se va a sentir que hizo algo como para que Cristo fuera conocido amén hermanos póngase de pie póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios